Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo muy diferente, un vídeo que la idea no es mía Quiero que sepáis que la idea la he sacado del canal de Tiparraco Como vayan a haber visto en el vídeo, 5 preguntas sin censura Todo el que le guste este tipo de vídeos sabrá que esto va a ser brutal Y el que no sepa de qué se trata, que mire este vídeo y si le ha gustado el formato Que vayan al canal de Tiparraco porque hace entrevistas a youtubers y a personajes Que son brutales Dicho esto, voy a explicaros lo que tengo pensado para hoy Como muchos sabéis, yo en esto de Youtube he conocido a muchísima gente Y entre ellos hay youtubers y gente que no es youtuber, como pueden ser futbolistas O en este caso periodistas Y si chicos, voy a hacerles 5 preguntas A muerte, a pincho, a un ex periodista El cual ahora mismo está trabajando para el FC Barcelona Muchos sabréis quién es Y este es Rodrigo, ven aquí, siéntate a mi lado Siéntate aquí, que la gente sepa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucha chicha, mucha chicha Quiero que sepáis que Rodrigo también tiene un canal Dilo tú, dilo tú Te dejo que... Nada, nada, con suerte Si hago un canal de Youtube muy chulo que... Bueno, está en la descripción o arriba, bueno, donde sea da igual Dí un vídeo que tengas en tu canal que creas que a la gente le va a dar ganas de ir a verlo El día que enfadé a José Mourinho Yo te digo otro, entrevista a Cristiano Ronaldo También Rodrigo fue la persona la cual preguntó a Cristiano Ronaldo que iba a pasar y Cristiano Ronaldo dijo que se iba a ir del Madrid Sí, sí, sí Fue él, va de humildes, pero fue él Espectacular Él me dio la idea, muy bien, me dijo, oye, pero ¿qué es Cristiano después de la Champions? Y al final lo hicimos, eh Espectacular, espectacular, salió muy bien Suscribíos a mi canal, vale Suscribíos a mi canal y al suyo, eh Eso, eso, eso Vale, tengo 5 preguntas para ti Vale A pincho A pincho Tú puedes descartar una, está en tu mano si quieres descartarla o no No, no, no Hemos venido a jugar y vamos a contestarlas todas Y la gracia de esto es que cuando yo acabe de preguntar de las 5, tú puedes hacerme una a mí Vale Y yo te tengo que contestar 100% O sea, sin censura Sin censura ¿Empezamos? Vamos ¡Ah! Estoy nervioso Esto es raro porque el periodista pregunta normalmente, pero no es al revés, ¿sabes? Estoy un poco nervioso, eh Venga, chavales, voy a ir a saco Y por eso quiero que le deis apoyo a Rodri cuando acabe este vídeo porque voy a ir a hacer daño Y quiero que tú te mojes, eh, también Sí, sí, no, he venido a mojar Vale, primera pregunta A pincho Jugador al que hayas entrevistado o conocido Que sea, vamos a decirlo, más antipático En plan que... Que más mal te haya caído Vamos a dejarlo ahí Hay dos que son del mismo... Bueno, del mismo equipo en su día De la misma selección Uff Y ojo, eh, porque uno no... Es que uno es tan malo que yo paso de él Pero el otro sí que no... ¡Holo, holo, holo, holo! Sí que era un jugón y me decepcionó mucho Porque me parece un tío que es un escándalo Lo que pasa es que luego es un poco baguete en el campo Ozil Mesut, Ozil Ozil Ozil, por lo menos con la prensa No era cercano Muy distante Muy antipático Yo me acuerdo un día Que le hice una entrevista que está en YouTube Si buscáis Rodri Nigo Faiz Ozil Está en YouTube El que él hace el intento de hablar en el castellano Y ahí dije, joder, pues el tío es majísimo Pues fue un espejismo A partir de ahí me miraba mal Al resto de compañeros igual Ya os digo, es que le dábamos asco Lo cual en muchos casos puedo entenderlo Porque hay que rajar de todos También de los periodistas Pero hostia, había muchas veces tío Que decía, ojo, pero yo que le he dicho a este hombre Que es que no había hablado con él en su vida Ozil es el peor de caído de todos Ozil fuera Yo pensaba que iba a ser un tío guay, tío No, tiene los ojos así Y yo creo que es de... Ve tanto Yo no lo he dicho, él lo ha dicho el chico Segunda pregunta Entrevista más incómoda Está un poco de la bola de Ozil esta Entrevista más incómoda Marcelo ¿Marcelo? Marcelo Marcelo es un hombre al que no le gustan los periodistas Lo sabemos Sí, la última fue el copa, eh Que insisto, hay muchas veces que yo les entiendo Pero Marcelo, por ejemplo Yo, que siempre he sido muy... Muy neutral Yo no me he metido nunca en líos Tal y cual En la Supercopa de Europa de esta temporada Con el Atlético de Madrid Jugaban en Estonia Atlético de Madrid Contra el Real Madrid Y en el previo O sea, que venía de vacaciones Como quien dice O sea, sin ningún tipo de polémica ni nada Yo le dije Oye, ¿qué tal con Lopetegui? Y yo siempre que hago las preguntas Intento ser amable y tal Entonces me salió una media sonrisilla Oye, ¿qué tal con Lopetegui? Y de repente Y te dice ¿De qué te guíes? ¡Guau! Y digo yo No me estoy riendo Típica amenaza de ¿Me están mirando? Me están mirando Dame el móvil Me están mirando ¡Uff! Y total que Luego hablé con él Y se lo dije Digo, Marcelo Es que no me estaba riendo de ti Y dice No, no Todos periodistas no sé qué Y digo yo Mira, no me metas en el mismo saco Porque si hago yo lo mismo Y yo tenía muy buena Muy buena imagen de Marcelo Pero fue la entrevista más incómoda Porque me puso en un compromiso Y fue súper, súper desagradable Muy mal, muy mal Vale, vale Uff Yo no me he esperado a Marcelo Tío, no, no, no Que todas las imágenes de los jugadores Se me están yendo al carré Este año no está jugando muy bien Pero bueno No tiene nada que ver con la entrevista Nada, siempre empieza Y luego al final Hace una temporada final Muy buena Muy buena Vale Si algún jugador Alguna vez Te ha llamado la atención En el sentido de que ha dicho Esto no lo pongas O algo Esto que has dicho No me parece bien O algo así No sé Algo Si te ha hecho bronca Algún jugador alguna vez Ha habido varios Pero sobre todo uno que El más tocho El más tocho Y le va a sorprender a mucha gente De hecho cuando pones En Google Rodrigo Fáez En Google En YouTube Te suele salir como la segunda opción Rodrigo Fáez Enfada a Iniesta Guay Si lo hubiese Eso está en su canal Eso está en su canal Eso sí que lo hubiese Hace tanto tiempo Que mucha gente no sabe Qué hablo Así que está guay Dilo, dilo, dilo Iniesta Después de un partido de Copa del Rey Creo que era contra el Málaga El Barça hace un partido muy malo Entonces al final me lo dan a pie de campo Y fue el mismo día Que se sabía que Pep Guardiola Fichaba por el Bayern de Múnich Entonces dices tú Bueno, pues no querrá hablar Del partido Que fue muy muy malo De hecho creo que empata el Málaga En el Camp Nou Algo así Por lo cual Yo voy a preguntarle por lo de Guardiola Para intentar relajar un poco los ánimos Y le pareció fatal O sea, fatal Y yo en plan Dilo, bueno, Iniesta Oye, que Pep se va al Bayern de Múnich Y él Sí Claro, monosílago Dilo, bueno, ¿qué te parece? Bien Eh, bueno, ¿te imaginas? Pues en el banquillo rival del Camp Nou Ya se verá Y el 20 se va Se va Vaya pollo que acabo de montar, tío Que iba de monaje Ya, pero yo entiendo por una parte Que se lo tomara mal, ¿no? El hecho de decir Guau, en verdad Me acabo de terminar un partido que perdí Y me pregunta por otra cosa Con el tiempo Sí que es cierto que Ahora, también digo una cosa A las dos semanas La siguiente vez que nos volvemos a ver En un Barça Getafe Él vino y me dijo Oye, lo del otro día no me pareció bien Pero somos gente adulta Yo te lo digo Yo admito que igual me pasen las preguntas Él me dijo que se había pasado en los monosílabos de las respuestas Y... Y follasteis Ojalá Siguiente pregunta Llevas tres, ¿eh? Te faltan dos Te está gustando esto, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser rival Y lo sabes Y lo estás haciendo ¿No queréis salseo? Pues salseo Vale ¿Alguna vez Te has ido de fiesta con algún jugador? A poder ser top Me van a matar O digo Una vez Una vez No me fui de fiesta con él Pero una vez Coincidí un rato muy largo Con dos jugadores Mega top ¿Lo vas a decir? Lo voy a decir Un día ¿Con Dani Alves? No, o ver Dani Alves De fiesta me lo creo Me lo creo Y con Neymar Me lo creo Tampoco estoy descubriendo nada Pero me sorprendió Porque por ejemplo Neymar Siempre estaba viendo Una botella de agua O sea Quiero decir Que al tío le gusta la fiesta Bailar y tal Y me sorprendió Porque a ver Hay jugadores que salen Y que beben pues eso Una cerveza O sea No conozco a ningún jugador Que se pide unas toñas increíbles ¿No? Pero igual te beben un par de cervezas Y tal Pero Neymar me sorprendió Siempre con una botella de agua Súper profesional Bailando No necesitaba nada Para start up Y hostia Me sorprendió Y Alves Era un poco como el hermano mayor ¿Sabes? En plan Decía A ver Tú tal No sé qué Tú a lo tuyo Que tú tienes novia A ver tú Lo organizabas todo O sea Era como si fuera guardiola ¿Sabéis? En plan organizando todo En la discoteca Y fue Fue Poned los comentarios A quién le gustaría salir de fiesta Con Dani Alves Y con Neymar Y con Buyer Bueno conmigo Yo me voy a agua siempre también Como Neymar Tú eres el que organiza Yo organizo Vale Última pregunta Opiñón Jugador Que por alguna entrevista Que le hayas hecho tú Haya salido mal parado En el equipo O sea en el club Si le hayan echado bronca O algo Por algo que le hayas dicho tú Y te haya contestado No me acuerdo el año Vale No me acuerdo el año Pero estaba él todavía jugando Con Dembélé Pero no es Dembélé Adiós Él jugaba con Dembélé Borussia Dortmund Obameyang Obameyang Vale Y además Si lo buscáis Creo que anda por Bueno tiene que andar por Por Youtube seguro Un día la una Entrevistaba con Meyang Después de jugar en el Bernabéu Y entonces yo le digo Bueno Pierre Hostia Jugar en el Bernabéu Porque él siempre había dicho Que era una de sus Esperanzas Tal y cual ¿Por qué no fichas por el Madrid? Y se lo dije en plan De coño Vale En plan Dale Y este es el otro Bueno Y claro Cuando dice Bueno Digo Bueno Digo Hostia Que se lo que hemos Al presidente Vale Y me quedé tan tal Que digo Hostia Pero super guay Pues al Madrid Le sentó como un tiro Y sí Al Madrid Le sentó muy mal Y luego me contaron A posteriori Que esa entrevista Estaban ellos Pensándose En fichar Obameyang Y no os digo Que es otro un cara El fichaje De goyang Por el Real Madrid Que no Pero sí que es cierto Que no los hizo Nada de gracia Y hostia Yo siempre tengo Esa espinita Y hostia Igual Igual por culpa de eso Dijeron Pues ahora nada Hombre Pues yo como culé que soy Y yo creo que Ocomillaga Ahora mismo Haría mucho daño Porque el tío Otra cosa no Pero gol tiene Es rápido Y el rebate Que tiene Es muy bueno A mí me encanta Es mi jugador favorito Vale Pues ahora es tu turno Te dijo que me hagas Una pregunta Que sea Lo que quieras Si me quieres matar Mátame Pero yo Quiero que tienes No No Porque soy muy fan De tu canal Por lo cual No te puedo matar Sería tirar piedras Contra mi tejado Vale Estoy nervioso Lo prometo Sin tensión Te puedo meter en un lío Ahora Cuál es la mayor burrada Burrada Sabes O trastada O aventura Cualquier cosa Lo más loco Que hayas hecho En tu vida Wow Me has dejado loco Tío Yo por ejemplo Me escapé Con 15 años De casa Y le dije a mis padres Que iba a ir al cine Y acabé en Inglaterra Vale ¿Qué dices tío? Es insuperable Mira Yo la mayor burrada Que he hecho Y me arrepiento Fue cuando era pequeño Se me metió como un cristal En el ojo Y me hizo una herida interna ¿En el ojo? Sí, sí No sé qué pasó Y me hizo daño en el ojo ¿Qué pasa? Iba con un parche Y no sé cada cuánto tiempo Tenía que ir al médico A que me echaran crema Dentro del ojo Y eso me O sea Me dolía un montón Era pequeño Entonces ¿Qué dices? Fui tan tranquilo Pensando Haciéndole pensar a mi madre De que ya Me daba igual Justo antes de entrar Mi madre Me llevó así para adentro Le metí un taconazo Que le hice un morado Así de grande En la pierna Y me fui corriendo Por todo el hospital A esconderme Para que no me encontrara Madre mía Y me fui hasta el parking Creo Hostia, esa es gorda Me fui hasta el parking Al final Yo mismo dije Hostia, qué guapo Que guapo en mi vida ¿Sabes? Comentar aquí abajo Si tenéis alguna burrada mayor Lo siento mamá Pero No sé que esa patata Y tu madre Te sigue preparando Los macarrones de la muncha A pesar Oye, he comido macarrones de la muncha A pesar de todo eso Pero vaya, un taconazo Un taconazo fuerte Tu madre tiene el cielo ganado Por aguantarte a ti A tu hermano Y a tu padre O sea, es que no puedo Sobre todo a mi padre No puedo Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo diferente Seguro que habéis flipado Con alguna de las respuestas No esperabéis eso A algunos jugadores Rodrigo Decide Di algo Que vaya a tu canal Lo que sea Pues mira Id a mi canal Antes de nada Tienes que comentar Activar notificaciones aquí abajo Y darle al like Un like así de grande Y directos a su canal Y os ha gustado el formato A las entrevistas de Tiparraco Eso es Tiparraco Hasta otra hija Adiós Vengo con Booyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más que llevar Condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA Con el PES Y no por interés